Como siempre la vía en todas partes, hoy nos encontramos en el puente de la Esmeralda y más exactamente, como ustedes pueden darse cuenta, entre el colegio Madre Laura y el colegio de la policía en Pandiguando, donde Movilidad Futura colocará unos pasos peatonales que ya se está construyendo, ya se están haciendo y no van a poner el puente peatonal, por eso, en la Vía Noticias hoy le va a preguntar a la gente y a los habitantes del sector qué opina sobre este tema. Teniendo en cuenta el fallo judicial preferido el 27 de enero del 2021 por el Juzgado Nuevo Administrativo de Popayán, que dispone de la construcción y priorización de los pasos peatonales a nivel en lugar de los puentes peatonales, en el sector de la Carrera 17 con 13N, Colegio Madre Laura y Calle 7B Antigua Universidad Cooperativa. El pasado mes de julio se dio inicio a la construcción de los pasos peatonales segundos a nivel, cuyo objetivo fundamental es mejorar las condiciones de los usuarios no motorizados peatones de este sector. Pero, ¿qué piensan los usuarios y vecinos de este sector? Porque es que aquí se presentan a diario accidentes y cuando ya entren a estudiar presencial a ING Colegio, pues es un problema grande para los niños porque ellos no tienen el mismo cuidado que tenemos los adultos. No, y por aquí se presenta mucho accidente debido a eso porque la gente no respeta, si hay semáforos o lo que sea, pero no respetan. Entonces, pienso que por el puente no hay ese peligro como lo hay así. Pues que esta es una vía principal, sí, y pues ojalá y respeten este semáforo, pero me hubiera parecido mejor el puente. ¿Y crees que hay cultura ciudadana? Aquí en Popayán no, no. La verdad, sí, la verdad, cada quien, sí, por su lado y no respetan que el ciudadano quiera pasar, ojalá y respeten el semáforo. Bueno, me parece a mí más peligroso el peatonal, que deberían de hacer el puente peatonal y no dejarlo el paso así, porque esta es una vía más rápida, ¿no? Es más rápido, entonces es más peligroso para el peatón. Para mi opinión es el puente. Pues es que al haber más afluencia de niños y el niño es más imprudente, que deben de hacer el puente, ¿no? Para mí esa es mi opinión. ¡Suscríbete al canal!